Buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la casa de todos. Queremos agradecer la concurrencia de todos ustedes a esta nueva actividad, como de mismo modo también queremos agradecer la gentil presencia de miembros de las asociaciones académicas extranjeras que nos dan el grato gusto de acompañarnos nuevamente. Me refiero a las representaciones, miembros de la Asociación de México, nuestros hermanos de Uruguay, Panamá, de Venezuela, de Bolivia, Chile y además España. A todos sean muy bienvenidos. En el mundo moderno, el fenómeno de la Big Data o de datos masivos constituye un tema de vital actualidad. Ligado a las tecnologías de la información y la comunicación y al análisis del comportamiento de los usuarios, configuraría una disciplina compleja y atrapante de singular valor y utilidad. Para referirse a esta temática y específicamente a la gestión de Big Data en las relaciones laborales y de la seguridad social tras el COVID-19, tenemos el gusto de que nos acompañe en forma virtual el profesor Cristóbal Molina Navarrete, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su gentil colaboración. El profesor Molina Navarrete es, en rigor, un viejo conocido de la asociación. Hace casi exactamente un año lo teníamos en su presencia física en nuestra sede de la asociación para convidarnos con sus conocimientos en aquella oportunidad para hablar de las relaciones laborales, de la economía de las plataformas digitales, peculiarmente con las empresas en la nube y los trabajadores en la niebla. Muchas gracias, profesor Molina Navarrete. Para la presentación de esta actividad, tengo el gusto de trasladarle próximamente la palabra a quien va a actuar de moderador, el doctor Jorge Oscar Morresi. El profesor Jorge Morresi es presidente de la filial Bahía Blanca de la provincia de Buenos Aires de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es también profesor titular por concurso de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional del Sur. Es igualmente profesor de posgrado en el Departamento de Derecho de la citada universidad y también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro. Es ex presidente del Instituto de Derecho a la Volar de Bahía Blanca, ex conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ex conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y es miembro académico del Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro. Le cedo entonces la palabra al profesor Jorge Morresi. Adelante Jorge. Buenas tardes a todos los que están acá acompañándonos en esta actividad académica de la asociación. Me toca presentar al profesor Cristóbal Molina Navarrete, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén en España desde el año 2000 a la actualidad. Licenciado en Derecho de la Universidad de Granada y doctor en Derecho por la Universidad de Bologna. Es profesor, como decíamos, de la Universidad de Granada y Jaén desde el año 1993 a la actualidad, en todos los ciclos universitarios, incluidos tercer ciclo y curso de doctorado. Director y profesor de curso de formación profesional continuada para profesionales relacionados con la materia de subdisciplina. Conferenciante habitual sobre distintos temas de la disciplina, tanto en universidades españolas como extranjeras. Árbitro laboral, director del Observatorio de Riesgos Psicosociales de la UGTSEC. Director del Laboratorio de Observatorio de los Riesgos Psicosociales de Andalucía. Director de la revista del Centro de Estudios Financieros, Trabajo y Seguridad. Miembro de número de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo. Autor de 15 libros, ya sea en solitario o en coautoría, y de más de 200 artículos en revistas especializadas en la materia. Coautor, junto con los profesores Vida Soria, Monedio Pérez y Quesada Segura, de cuatro manuales que ofrecen un panorama global de la disciplina. A raíz de la reforma acaecida en España en el año 2012, ha escrito distintas monografías, tales como las interpretaciones judiciales de la reforma, escenario de la posulta de actividad del convenio, una nueva ley regulatoria de la expudición. Entiendo que la palabra del doctor, el profesor Morina Lavarrete, sobre la temática, sobre la cual recién nos anunciaba el doctor Lorenzo, es de sumo interés. Lo dejo en la palabra con él. Lo único que quería recordar es que, si desean hacer preguntas, se hagan a través del chat, y que luego, terminada la conferencia, se la expondremos al profesor. Muchas gracias. Cristóbal, tu palabra. El micrófono, Cristóbal. Está apagado el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, Cristóbal. Vale, vale, vale. Se ha apagado. Perdón. Bueno, decía que gracias a la amabilísima presentación que se me ha hecho, y como no, a la, bueno, pues honrosa. Y bueno, para mí, muy satisfactoria invitación de nuevo de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. Es ya de nuevas, por lo tanto, implica renovar confianza. Dicen que es difícil llegar, pero más complicado mantenerse, por lo tanto, el mantener la confianza de la Asociación, pues para mí es todo un orgullo. Y bueno, pues también agradecer a la doctora Cristina Etala, ¿no? Pues por la mediación y, bueno, por la insistencia que ella siempre pone en que se mantenga, ¿no? Un lazo estrecho entre el profesorado, los investigadores e investigadoras en España y en Argentina. Bueno, en este tema, en fin, efectivamente, como antes recordaba el presidente de la asociación, yo tuve la oportunidad casi hace un año de hablar. Las nuevas tecnologías, la transformación digital, ya es un elemento fundamental para las relaciones laborales y la protección social de nuestro mundo. Y bueno, y vamos a seguir hablando de eso, pero no todo es igual. Es decir, hasta ahora los laboralistas nos hemos empeñado, primero en la cuestión de la protección de datos. Luego vinieron las plataformas digitales y volvimos a las zonas grises, si son laborales o no son laborales. Y ahora damos un salto. Damos un salto cualitativo. Cuando hablamos de los algoritmos, cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando hablamos de la big data, como bien ha explicado el presidente, hablamos de la gestión masiva de datos, hablamos de un nuevo modelo de gestión de relaciones laborales y de empresas. Por tanto, hablamos de un cambio muy importante y de un elemento que desborda la problemática, como vamos a ver de inmediato con casos muy concretos, de la protección de datos. Esto es más que la protección de datos. Veremos que hay otros derechos fundamentales en juego y hay otras ventajas y otros beneficios, como la protección de la salud, por ejemplo. Tenemos un juego de riesgos y de beneficios, de derechos y de deberes que desbordan, que supera el estricto marco que hasta ahora hemos visto nosotros de la digitalización o la protección de datos. Bueno, por eso yo he elegido este tema, porque me parecía que era importante, porque hablamos mucho de big data, inteligencia artificial, algoritmo, automatización, nos parece un mundo raro, como la canción mexicana, vengo de un mundo raro, esto no tiene que ver con los laboralistas, y vamos a ver que sí tiene que ver mucho. Y yo para darle la mayor practicidad, para que sea, bueno, también para que procurar ser ameno, voy a trufar todas mis intervenciones de experiencias concretas. Y vamos a ver casos concretos a lo largo de los distintos países europeos, incluidos Estados Unidos, por tanto, de un lugar y el otro, a un lugar y otro del Atlántico, para ver que esto está allá, que no es una promesa, sino que es una realidad. Bien, y claro, ¿por qué COVID? Es decir, alguien dirá, bueno, todo el mundo habla de la digitalización y todo el mundo habla de la COVID-19, ¿no? Lamentablemente, está presidiéndolo todo. Bueno, sí, en efecto, hay ya demasiada, mucha saturación, lo viven los colegas argentinos, lo vivimos en España, en el resto del mundo, ¿no? En México, Estados Unidos, en cualquier lugar al que uno mire. Pero es un tema muy importante, ¿por qué? Porque la COVID-19 lo que ha hecho es acelerar la importancia de la mitad, y voy a poner un par de ejemplos muy importantes, muy recientes en España, que ponen de relieve que la COVID implica una situación de coyuntura para este momento, pero va a dejar cosas. No es como la película de lo que el viento se llevó, ¿no? Esto es lo que el viento trajo, lo que el viento de la COVID trajo y lo trajo para quedarse. Bueno, vamos a empezar entonces. Primera idea, ¿no? ¿En qué mundo nos sitúa? La primera cuestión que hay que plantearse es que hay un enfrentamiento muy potente entre la tradición del laboralismo y la nueva modernidad, ¿no? La tradición del laboralismo es la protección de las personas, las garantías, los derechos fundamentales. El evitar que se cosifiquen las personas, los trabajadores, que no sea mano de obra, sino personas que producen, que trabajan, y en función de eso se ganan su vida. El mundo del que venimos a hablar, la Big Data, nos remonta a otra situación, la del número. Para la Big Data, todos son números, toda la realidad son números, ahora veremos, son datos que convertir en números y a partir de esos números, políticas concretas, ¿no? Y por tanto, hay aquí un primer debate, ¿no? Las personas, el mundo, la sociedad, se reduce a un número que se recibe y se analiza, ahí tienen ustedes en espacios inmensos, ¿no? Con cables donde millones y millones y millones de cables analizan todo eso. O como tienen en la otra imagen, ¿no? Nos hacen personales, es decir, somos solo un factor productivo, una cosa que analizar un dato. Bien. La segunda idea es tener una idea de qué hablan. El presidente ha hecho una síntesis muy interesante, pero yo le he puesto aquí en una diapositiva qué es esto de la Big Data para entenderlo, ¿no? Y ahí le he puesto cuatro o cinco cuestiones que son vitales. La primera idea es que es una tecnología, ¿no? Es una nueva tecnología. Bien, y aquí me gustaría retener una cosa. Casi todo el mundo dice que las tecnologías son neutras y lo que es importante son las condiciones de uso. Personalmente, no solo personalmente, participo de la corriente de opinión en la que creo que eso es falso. Toda tecnología tiene una intención. No hay tecnología neutral. Eso es falso. La tecnología tiene una intención. Tiene unos usos, por supuesto. Unos pueden ser positivos y otros no tanto en función de las condiciones. Pero toda tecnología detrás esconde una idea. ¿Y cuál es esa idea? Hacer determinadas políticas y prácticas. ¿Para qué? Para manejar datos masivos. Lo decía el profesor Lorenzo antes con mucha claridad. No hablamos de manejar datos, sino de muchísimos datos y además muy variados. De muchísimas fuentes. Fuentes muy heterogéneas. Unos propios, otros ajenos. Claro, toda esa información, ¿para qué? Para hacer que toda esa información sea un conocimiento muy preciso. Se dispone de mucha información, pero de poco conocimiento. La Big Data transforma millones, billones, no billones, billones de datos. Los transforma en decisiones concretas y automáticas. Esta es la clave de la Big Data para entendernos. Un mundo inmenso, un mundo recubierto, rodeado de datos de distinto tipo. Hay una herramienta, la Big Data, el sistema de tecnología, que es capaz de ofrecerle al Estado, al Estado y a las empresas unas decisiones muy directas, muy concretas, muy medidas. ¿Y para qué? Pues lógicamente, como en esta vida, para ser más eficaces en el cumplimiento de los objetivos y para ser más eficientes, para ganar más dinero. No nos engañemos. Esto es para cubrir mejor los objetivos y para ganar más dinero, para tener ventaja competitiva y desarrollar. Ahí les dejo una pregunta. Oiga, todo esto que yo he tratado de resumir en estas poquitas palabras, pero me parecen cada una muy densas. Y ahora vamos a ir analizándolo concretamente, las relaciones laborales. Esto es real. Esto es un mito. Esto es ciencia. Bueno, les voy a poner de relieve dos cosas. Dos ideas que todos conocemos, independientemente de nuestra especialidad, y que la Big Data exalta. Es decir, culmina, desarrolla. Una primera idea que todos sabemos es la información es poder. Eso se ha dicho siempre. Lo conocemos desde antes. La información es poder. Bueno, esta es una idea, además, filosófica, de Foucault. Es decir, tiene una construcción muy potente en la que yo no voy a entrar. Sabemos... ...que luego les interesa. Pero para que vean que no es solo modernidad. No es algo moderno. No es algo de nuestro día. Que lo es. Sino que ya hay pensadores que construyeron el sustrato que hay detrás. La idea que está detrás de la Big Data es esta. Quien traduce la información en conocimiento más directo, más inmediato y más fiable, tiene más poder. Y al revés. Y al revés. Quien tiene más poder, tiene más capacidad para conocer. Y quien conoce más anticipa el futuro. Esta es una idea muy importante. Ya todos hemos visto, insisto, las películas de ciencia ficción, en los libros. Conocer el futuro. La Big Data lo que promete es conocer muy profundamente la realidad. Primer punto. Pero promete también conocer el futuro. Incluso antes de los propios trabajadores. En nuestro caso, de los propios ciudadanos. Anticipar nuestra conducta, la previsibilidad. Lo entienden ustedes fácilmente. Facebook se ha hecho rico por eso. Facebook sabe antes que a nosotros mismos cuáles son nuestras necesidades de compra. Hace previsiones. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a gustar? Y nos genera. O nos enseña las necesidades o nos las genera. Primera idea. Segunda idea, ¿no? Que está detrás de esto. Otra que a ustedes también les suena mucho. Luego, será más real o no. El mayor activo de una empresa son las personas. Otra idea muy repetida en las escuelas de negocio. En las escuelas de recursos humanos. En los tratados. El mayor activo. Luego, la realidad no funciona así. Pero, ¿por qué traigo este tópico, segundo? Porque la Big Data quiere hacer realidad eso. La Big Data dice, señores, hasta ahora, la organización económica de la empresa va por un lado. La organización de recursos humanos, recursos laborales por otro. Y nosotros tenemos que hacer coincidir mucho más intensamente ambos elementos. De ahí que el Departamento de Recursos Humanos, de Capital Humano, de Gestión de Personas, ya saben que ustedes tienen distintos nombres. En fin, siempre que hablo de recursos humanos, me acuerdo de Mario Ackerman, ¿no? Ilustre profesor argentino. Y es que decía, si son humanos, si son recursos, no pueden ser humanos. Y viceversa, ¿no? Pues efectivamente. Esto es cosificar las personas. Pero bueno, así es el debate. En fin, es una fórmula que hace fortuna. Y, por tanto, retengan esas dos ideas. Porque la Big Data, por tanto, sobre algo muy tradicional, pretende ofrecer un salto cualitativo. Algo muy nuevo. Bien, aquí les pongo... Y aquí es donde juega el virus, ¿no? Es decir, oye, y todo esto que ya se venía estudiando, Big Data tiene más de 30 años de estudio ya, ¿por qué ahora se convierte en una idea potente de la investigación y de las políticas? Pues muy sencillo, efectivamente. El control de la pandemia se ha hecho en muchos países, los países que mejor han funcionado, como por ejemplo China, Corea del Sur, Singapur, con mucha Big Data, con muchos datos y con muchos controles de información muy heterogénea, a través de aplicaciones detrás de las cuales hay mucha Big Data y mucha inteligencia artificial. Los países que como España no hemos aplicado hasta ahora, pero ahora llevamos tres meses con esa aplicación. Es decir, ya hemos retomado ese tema, pues hemos tenido menos éxito. Por tanto, la pandemia ha supuesto un impulso muy potente a este debate. Debate que yo ahí les pongo, en fin, dos diapositivas. ¿Qué significa todo esto? Miren, en realidad lo que significa es, vivimos la economía del DAT. De esto viven muchas empresas y se han forrado. Pero, esto es antiguo, ahí les traigo, quien haya leído el misterio de Cooper Beach, recordará que empieza, si le dice Sherlock Holmes, datos, datos, no puedo hacer ladrillos sin arcillo. Claro, la Big Data es la lupa de Sherlock Holmes, solo que es una lupa, bueno, con muchísimo más potente, obviamente, no comparable. Claro, la lupa que usted es de Sherlock Holmes es la Big Data. Y los datos que pide efectivamente Sherlock Holmes para descubrir los asesinatos, son los datos que piden los estados para descubrir los contagios, la delincuencia, el fraude o la evaluación de rendimiento, la capacidad para lesionarse de los jugadores de fútbol. Es decir, el mundo va a funcionar con datos que seamos capaces de analizar a través de esa herramienta potente que es, es por tanto, el petróleo de nuestro tiempo. Por eso le he puesto también esa imagen para que les sea fácil de asimil. La Big Data es la herramienta que extrae el petróleo y el petróleo es la nueva, la materia prima, o el petróleo fue la materia prima de la tercera revolución industrial. Esta, la materia prima de la revolución, de la cuarta y la quinta revolución industrial de la que ya se está hablando es justamente los datos. Bien, como les resumo entonces de qué estamos hablando con la Big Data. Un nuevo modelo de gestión basado en integrar qué datos masivos heterogéneos, se lo he dicho antes, de qué, del negocio, de las personas trabajadoras y de la sociedad. Atención, información interna a la empresa y externa a la empresa que va a servir para tener una política pública o privada distinta. Ahora veremos algunos ejemplos. La finalidad, ya se la he dicho, obviamente es optimizar los riesgos. En realidad, los riesgos económicos y jurídicos de la empresa, para esto sirve la Big Data. La Big Data lo que quiere es optimizar todos los riesgos a los que vienen afrontando. Lógicamente, quien controle mejor, quien controle antes, quien controle con menos coste los riesgos económicos y jurídicos a los que vienen sometidos en las empresas, es una empresa ganadora. Tendrá ventaja competitiva y ganará el futuro. Es así de claro y de directo. Bien, para hacerme entender un poquito más, pues para que sea más tangible todo esto que les estoy intentando resumir. Ahí les he puesto dos ejemplos de mucha actualidad en todo el mundo y en especial, claro, yo he elegido España. Un tema de salud laboral y un tema de seguridad social. Salud en el trabajo. Ahí les pongo varias informaciones, todo lo van a tener ustedes a su disposición y por tanto lo pueden consultar. Todo lo que voy afirmando tiene su fuente. Todo tiene su fuente. Verán ustedes, por tanto, pueden ir a buscarlo para que lo puedan verificar. Este es el trabajo científico. Me podrán creer más o menos, les interesará más o menos lo que digo, espero que les interese, pero ahí tienen la fuente. Bien, ¿qué ha ocurrido? En España pone menudo marrón. Esto lo dice una trabajadora, la trabajadora de una empresa tecnológica de más de 4.000 trabajadores en el País Vasco, que dice Menudo marrón, he recibido una alerta de posible contagio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les decía, España ha puesto ya lo que se llama el radar COVID. Es una aplicación informática, no sé si en Argentina ya existe, supongo que se estará planificando, planeando, existe en todos los países, con intervención por parte de Google, Facebook y Apple, en fin, este es el tema del control tecnológico de la pandemia con objeto de ser más eficaz. ¿por qué? Porque siendo miles y miles, incluso millones, las posibilidades que hay porque la gente se mueve de contacto, necesita lo que se llama la trazabilidad. ¿Cómo se hace trazable las relaciones múltiples de una persona con su familia? con amigos y un día a otro y cómo se va multiplicando exponencialmente. ¿Cómo se hace todo eso? Es imposible hacerlo a mano. Hay personas dedicadas a eso, los rastreadores, se llama, pero su eficacia es tres veces menor a la del radar, a la de una aplicación informática, detrás de la cual hay un algoritmo, obviamente, y estudio de VITAD. ¿No? Bien, ¿por qué dice esto la trabajadora? Bueno, la trabajadora es que la empresa, no ya el Estado, sino la empresa, ha puesto una aplicación similar. Controla los viajes, movimientos, desplazamientos de todos sus trabajadores. No para controlar a los trabajadores. No es un problema de protección de datos en sí. Luego los trabajadores sospechan y dicen, oiga, aquí me pueden controlar, luego vendrán los problemas, pero en principio esa aplicación no es para controlar a los trabajadores. No estamos ante un problema de videovigilancia, un problema de protección de datos. No, estamos ante una herramienta para garantizar la salud, para anticiparse a la situación. ¿Qué ocurre? Que la trabajadora en ese momento lo recibe en el verano, está de vacaciones, tiene que ir, tiene que hacerse la prueba, está en cuarentena y ustedes como laboralistas ven aquí ya un montón de problemas, ¿no? Primero, le cubre esa baja, el periodo que está de cuarentena para hacerse las pruebas es una baja laboral, tiene derecho a suspender las vacaciones y prorrogarlas luego, es decir, empiezan a plantearse muchos problemas. Pero hay otros casos, ¿no? si tienen interés y ven esa noticia que le he puesto en la fuente, verán que al mismo tiempo hay otras empresas que han hecho lo mismo, han aplicado estos sistemas, pero los trabajadores pasan de ellos. Aquí, por ejemplo, le he puesto a la trabajadora es consciente, es responsable, acude a su servicio de prevención de riesgos laborales, le hacen la prueba, lo tienen cuatro días en cuarentena hasta que tienen confirmado que no tiene nada y sigue subiendo. El problema es qué ha pasado con esos cuatro de subida, ¿no? En qué situación está la laboral. Hay otros en los que hacen caso mismo, reciben el aviso, o usted ha estado en contacto o con un posible contacto, por favor, póngase con el servicio de prevención, pero no voy. Más aún, ahí está el caso, es una empresa muy conocida en España. La trabajadora va a la cafetería con otra trabajadora, otra compañera y le dice, oye, ¿sabes que he recibido este aviso como algo muy extraño? Yo me preocupé y tal, pero bueno, ahí lo dejé porque no tenía muy claro. Inmediatamente su compañera le dice, ¿pero qué haces aquí? Es decir, ¿por qué no ha ido al servicio de prevención? ¿Me estás poniendo en riesgo a mí y estás poniendo en riesgo a todos los trabajadores porque en la cafetería no hay mascarilla, no hay distancia de seguridad? Como ven ustedes, dos reacciones de trabajadoras muy distintas, con situaciones laborales muy distintas. Esa trabajadora, ¿y si da positivo? Se puede contagiar, es decir, si está contagiada, ¿ha incumplido sus obligaciones laborales? ¿Puede decir que esa aplicación informática no tenía su consentimiento y puede oponerse? En fin, no entro ahora en esos temas que como le he dicho no son los que me interesan porque son de protección de datos, pero para que vea que hay detrás de esa herramienta de gestión, una nueva técnica de gestión de salud laboral. las empresas frente a las pandemias van a verse obligadas a anticiparse a los problemas y controlar los movimientos. Es imposible hacerlo con personal, solo se puede hacer a través de sistemas que puedan ordenar muchísima información de distinto tipo. Ahí tienen ustedes la vital. En el otro lado, la seguridad social. Quizá lo hayan oído ustedes, bien, es lógico, la crisis de la pandemia ha determinado pues que haya muy poca actividad o están sufriendo ustedes igual. Al haber poca actividad no hay empleo, se pierde empleo y el que pierde empleo pierde su salario. Eso ha hecho que las cifras en España de pobreza crezcan significativamente y hay un número muy importante, más de un millón doscientas mil personas que están por debajo de la pobreza seria. ¿Eso qué significa? Pues significa que tienes unas bolsas de pobreza muy importantes y que si no las corriges pues vamos a tener un problema social significativo. ¿Cómo se ha querido resolver? Con una nueva prestación de seguridad social. En España se ha creado una nueva prestación de seguridad social que se llama el IMV es ingreso mínimo vital. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, pues esa prestación de seguridad social nueva que se va a dar a todas las personas que no tengan recursos estén por debajo del umbral ¿cómo se ha diseñado? ¿Cómo sabemos quiénes son las personas que están por debajo de su umbral? Pero más aún, ¿cómo sabemos que van a evolucionar en un determinado sentido y no van a defraudar? ¿Cómo sabemos que ese sistema va a ser satisfactorio, va a resolver el problema de pobreza y no va a ir a donde no debe y los pobres van a seguir siendo pobres? Bueno, pues quizá la prestación, esta prestación se ha hecho muy célebre. Ahora le diré alguna cosa, ha funcionado en parte, en otra no. Es decir, las nuevas tecnologías prometen muchas cosas, pero hay cosas que prometen que no. ¿Vale? Es decir, no crean que le estoy vendiendo aquí una moto, ¿no? Diciéndole, oiga, qué grande, no, le estoy vendiendo un modelo porque es lo que va a ocurrir a partir de ahora y es muy interesante. Pero ese modelo hay que aplicarlo más porque de momento no está funcionando. Interesante de esta nueva prestación de seguridad social de Big Data que como digo promete una revolución en las políticas sociales. Primero, maneja datos de 16 millones de unidades de familiares. Es decir, esto significa más de 20 millones de personas. La información económica, social, cultural, familiar de más de 20 millones de personas, 16 millones de hogares, está en esa base de datos. Es obvio que eso no se puede hacer si no es con vital. ¿Para qué? Pues con algunos elementos muy interesantes para delimitar el ámbito social. ¿Quién lo necesita de verdad y quién no? Pero además hay una cosa muy interesante y es que de esa manera se selecciona determinadas personas que como el Estado ya sabe que son personas necesitas, no lo tienen que solicitar. Es decir, se concede de oficio, va a haber de los 800.000, se calcula que habrá en España beneficiario de esto unos 800.000 unidades, hogares, porque se concede por hogares. Casi 800.000, ya le he dicho que hay casi 1.200.000 con lo cual hay casi 400.000 que se quedan fuera. Pero bueno, casi 800.000. 100.000 de eso no lo van a tener que solicitar. ¿Por qué? Porque el Estado ya ha dicho que estas personas con la información que tengo cruzando datos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y del INE, de la Estadística, ya sé que lo necesitan. Estos 100.000 no lo tienen que pedir. Los otros 700.000, sí. Y aquí es donde han venido los problemas. ¿Cómo piden de golpe 700.000 personas esa prestación? Pero, les digo, es muy interesante porque toda la prestación está diseñada no solo en su ámbito subjetivo, sino en su eficacia. Por ejemplo, para la lucha contra la economía informal. Se pretende que esta prestación incentive el que la gente salga de la economía informal, de la economía sumergida, para que cotice. ¿Y eso cómo se hace? Incentivando ese trabajo. De tal manera que, como se va a tener toda esa información de cuál es el proceso evolutivo, aquellos trabajadores que tengan más incentivos recibirán más prestación, aquellos que no tengan incentivos recibirán menos prestación. Bueno, para no enrollarme mucho, aquí les he puesto dos casos muy recientes, uno en el ámbito de la gestión de la salud laboral y otro de la seguridad social, basado estrictamente en mi data, ya integrado por el Estado, por el sistema de seguridad social, o por buen número de empresas, sobre todo las más tecnológicas, que está cambiando su modelo de gestión. ¿Que se vincula a la pandemia? Sí. ¿Que va a durar fuera de la pandemia? También, porque esto, como le digo, es una nueva realidad. Bien, y alguien puede decir, bueno, dos casos, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Sí que lo es, porque aquí le he puesto, estamos hablando, la Big Data tiene una dimensión transversal, va a afectar a todas las relaciones laborales, antes incluso de que haya contrato, selección, empleo, contratación, gestión del contrato y despido. Va a afectar a las relaciones colectivas y va a afectar, como le he dicho, a las relaciones de seguridad social. La Big Data tiene una dimensión transversal, no es una materia objeto de estudio, por ejemplo, la protección de datos. La Big Data es un modelo de gestión transversal de las relaciones laborales y de seguridad social, que impacta en todas las instituciones que nosotros hemos conocido. Como es obvio, en un periodo razonable de lo que ustedes puedan escucharme y dedicarme a tener la amabilidad de oírme, no lo puedo explicar, voy a seleccionar de nuevo casos concretos, ¿no? Bien, primera idea en el ámbito de la selección, ¿Para qué sirve la Big Data y para qué está sirviendo? No es para qué servirá, sino para qué está sirviendo. Yo ahí le he puesto tres ideas, ¿no? Puedo, hay muchas más, pero para que, dejar un mensaje más claro, luego se compartirá, ¿no? Lógicamente, para eso está el debate, pero que queden ideas claras, ¿no? Tres utilidades fundamentales para la Big Data. Primero, la selección automática. Por ejemplo, lo habrán, solo viven ustedes en Argentina, seguramente, como en México, como en Colombia, como en España. Hace poquito, IKEA, la gran multinacional sueca de muebles, sacó una convocatoria de 100 plazas, 100 plazas para toda España. Se han presentado más de 20.000 personas. ¿Qué repartamento de recursos humanos gestiona la selección de aquel que tiene más talento para trabajar trabajar en IKEA con 20.000 expedientes que tiene que estudiar? Eso es imposible, salvo que lo hagas a voleo, ya tengas elegido a dedo, ¿no? Claro, si ya está preseleccionado es otra cosa. Pero si la empresa quiere tener de los 20.000, miren ustedes y pueden elegir, de las 20.000 personas, ¿quién es el que más talento tiene para este puesto? Tendría que verlos todo, manejar todos los lados. ¿Qué hay información hay de esta persona? Hay millones de datos de esas personas porque esa persona compra. Esa persona se mueve en internet, esa persona viaja, esa persona tiene opiniones, la expresa en las redes, no solo el currículum, porque ahí ponemos el autobomo, ¿no? Ahí ponemos lo guapo que somos, que tenemos mucho pelo, que estamos delgados, que hacemos deporte, en los currículum contamos lo que nos interesa, claro, pero la información que el mundo tiene de nosotros es infinitesimalmente más, solo que, claro, está tan dispersa que ¿quién tiene tiempo para hacerlo? La Big Data. La Big Data. La Big Data es la posibilidad de utilizar justamente la inteligencia artificial, los algoritmos, para tener toda esa información, condensarla, reducirla y decirle a una persona, oiga, de esos 20.000, estos 100 son los que le interesan y te lo hace en poquísimo tiempo, por lo cual, imagínense, ahorro, que eso significa, de costos. Claro, un problema que se puede plantear y se lo he puesto en tu interrogante, ¿nos da solo información o nos crea perfiles de personas? ¿O nos está diciendo esta persona va a ser complicada? Es poco dócil, es muy crítica, tiene tal opinión, tiene problemas de enfermedad porque consulta mucho sobre diabetes en las redes y por tanto, igual no le interesa a usted. Imagínense que son futbolistas y tenemos que contratar a una persona que le queremos pagar millones de euros. ¿Qué salud tiene? ¿Qué perspectivas tiene de enfermar? Es decir, miren que las posibilidades que ofrece la herramienta son enormes para cuestiones muy concretas del día a día. No es ciencia ficción, es del día a día la selección de personal. Pero no solo hoy, sino cómo va a evolucionar mañana. Recuerden, conocer en profundidad el presente, pero sobre todo, anticipar el futuro, lo que hacía Sherlock Holmes, anticipar el movimiento del mal. retención de talento, no solo seleccionan, les voy a poner un caso, pongan un poquito de imaginación. Piensen en un trabajador de una empresa, muy buen trabajador, con muy buena valoración, muy contento, y cada vez que pasa la encuesta de satisfacción dice que está contento y que quiere seguir en la empresa. Pero vamos a poner un poquito más de imaginación. Piensen que ese señor va a tener un hijo. Ese señor va a tener un hijo, pero vive lejos. imaginen que para ir a Buenos Aires, que trabaja, te encuentra con un montón de densidad de tráfico. Y entonces ese señor va buscando, va buscando por internet guardería cerca de su casa. O va buscando qué otro lugar puede haber más cerca, qué actividad o puestos de trabajo puede tener más cerca de su casa. Él no sabe, él está muy contento con la empresa, él quiere quedarse él no sabe que se va a ir. Pero la empresa y la vidata ¿qué nos puede decir? La vidata nos puede decir atención, este señor está pensando que va a tener un hijo, le va a cambiar la vida y necesita un puesto de trabajo más cercano para pasar más tiempo con su hijo. Ni el señor sabe que quiere dejar. Es más, le dice a la empresa de buena fe que va a seguir. pero hay elementos en la vida que van a ocurrir después, no ahora y que tú ya te vas metiendo en internet, vas haciendo gestiones, informaciones absolutamente inocuas que se convierten en un conocimiento que ni siquiera tú tienes. Y ya también, bueno, pues por abrir otras vías, este es un nuevo yacimiento de empleo. Los departamentos de recursos humanos de las empresas modernas tienen todos un analista de Big Data. En fin, el analizador de recursos humanos, ¿no? Es decir, bueno, en las empresas americanas prácticamente todas, pero ya le he dicho, por ejemplo, las empresas que le comentaba antes de salud laboral en España ya las tienen también, por supuesto, en Alemania, en Italia o en Francia. Las empresas más punteras están requiriendo para su departamento de recursos humanos, no para el departamento de informática, ¿eh? No para el departamento de informática, no para el departamento de ingeniería, no, no para ingeniería, para la gestión de personas, para la gestión de capital humano está requiriendo este tipo de personas que incluso pueden convertirse en los grandes referentes. Otro tipo de utilidades, ¿no? Ya en la gestión pasamos, ya hemos seleccionado al trabajador. Bueno, piensen, por ejemplo, uno de los grandes problemas en un montón de lugares, seguro que en Argentina y en España lo es, el asentismo laboral, o el ausentismo, ¿no? Que dirían ustedes, la falta de asistencia al trabajo. Bien, hasta ahora, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, o aplicas medidas sancionadoras o recomendaciones, ¿qué te puede ofrecer la bidata? La bidata te puede ofrecer políticas específicas, ¿cómo lo hace? Pues manejando dos tipos de datos, encuestas de satisfacción que son anónimas con ratio de rotación por asentismo. Puede ver perfectamente qué tipo de trabajo trabajadores, qué categorías profesionales, en qué tiempos, en qué situaciones, con una información que, insisto, desborda la interna, y esto es importante, por favor, reténganlo, no es información de la persona solo, la información laboral, es qué hace fuera. si en esos mismos momentos se está mandando a sus amigos mensajes en las redes sociales, si está subiendo cosas en Instagram, si se está moviendo, es decir, ¿qué está haciendo esa persona en ese momento? No solo el dato laboral, ¿no? O la evitación de accidente de trabajo, la prevención de accidente de trabajo, más aún, el desgaste físico que puede tener una persona, se puede medir perfectamente el deterioro psicofísico que pueden tener las personas. De hecho, por ejemplo, les pongo ahí el ejemplo del equipo de fútbol. No sé, en Argentina, supongo que sí, pero en Europa la mayor parte de los equipos, desde luego los italianos y también los españoles, le hacen un contrato a los futbolistas en los que los monitorizan con las camisetas en el entrenamiento son tecnología Big Data, registra toda la información, todos los datos. ¿Para qué? Para saber cómo se mueve. Si hace posturas forzadas, que ahora mismo no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna lesión, pero de seguir con esas posturas forzadas generará una lesión. ¿Qué es lo que hacemos con esa información? Piensen que a muchos jugadores de fútbol le monitorizan hasta el sueño. Es decir, tienen que dar el consentimiento, lógicamente, para la vida extralaboral. Imaginen todo lo que significa eso. Sería imposible analizar todos esos datos. ¿Para qué? Para controlar al trabajador. No interesa la vida del trabajador. Lo que interesa es este trabajador tiene especial prevalencia para lesionarse, este futbolista, y quien dice los futbolistas dice el resto de trabajadores. Yo ahí les pongo una cuestión, el envejecimiento activo. En los países, en Europa, donde hay una mayor media de edad, uno de los grandes problemas de las políticas sociales, el envejecimiento activo. Nos hacemos mayores. Cada vez hay menos trabajadores jóvenes y más trabajadores mayores. Bien, eso genera importantes problemas. ¿Podemos, con la Big Data, anticipar el desgaste que tengan las personas? De tal manera que, obviamente, no se puede frenar. Pero, ¿podemos enseñarles a conductas, movimientos, posturas, que puedan reducir ese desgaste? Bien, en la negociación colectiva. En las plataformas reivindicativas, ¿quién puede saber más las necesidades reales que el contratar todos los datos de toda la información, de todas las demandas, de todos los movimientos que realizan los trabajadores? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es la anticipación de situaciones? Y, por tanto, las propias empresas o los propios sindicatos con derecho a esa información, lógicamente, esto luego lo veremos al final, que es el marco normativo que hay para esto, lógicamente, que no hay en el ámbito europeo, escaso, pero no lo hay en Estados Unidos y, por tanto, por eso sí que es pionero en esta materia. Bueno, avanzamos un poquito más. En temas, la evaluación del desempleo. Ahí lo tienen ustedes porque es algo que vivimos en el día a día y que creemos que esto está fuera de la empresa. Ustedes, cuando van a algún lado, ¿no? Supongo que en Argentina ocurrirá, pues igual que en España o igual que ocurre en Francia o ocurre en Alemania. Cuando usted reciben un servicio o van a una tienda que resulta que le piden esas caritas, ¿no? Pues a mí me ha gustado, no me ha gustado, satisfecho, muy satisfecho, insatisfecho, le tienes que dar. A veces te cansa, ¿no? Pero bueno, pues esto ocurre en muchas empresas. Hoy en día, muchas empresas para evaluar el rendimiento de sus trabajadores lo hacen a través, lo que hacen es externalizar en lo que es la evaluación. Ahí pongo la evaluación digital continua, un poco y un poco las calificaciones del COVID, ¿no? Los trabajadores están continuamente sometidos a evaluación. Igual que los niños cuando íbamos al colegio, ¿no? Y ahora los que son niños, claro, las niñas que van al colegio, pues tienen que hacer sus exámenes periódicos y continuados y están siempre preocupados de tener buenas notas. Bueno, pues esto ocurre. Claro, ¿qué pasa cuando tú tienes a trabajadores cuyo rendimiento, cuyo salario, cuyo empleo queda pendiente de lo que una mujer, un hombre, miles de hombres, miles de mujeres, clientes, a lo largo del tiempo puedan decidir al darle muy satisfecho o poco satisfecho? Bueno, pues esto está generando problemas significativos. Primera, desde el punto de vista laboral, y es que la gestión se externaliza, se delega ese poder por parte del empresario a una empresa exterior o a la mitad, o a la mitad. Segundo, se está generando un problema, de nuevo, importante de salud laboral. mire que se cruzan todos los ámbitos aquí, ¿por qué? Porque se generan situaciones de estrés, incluso de violencia. El cliente siempre tiene la razón, antes le he dit dos tópicos, esto puede estar lleno de tópicos y convertirlos en ciencia, en ciencia estadística y de big data. El cliente siempre lleva razón, entre otras cosas porque si el cliente no lleva razón, mañana no viene y entonces el trabajador se queda sin empleo, aunque sea el trabajador el que lleve la razón. Bien, como el trabajador, como el cliente siempre le lleva la razón, claro, el trabajador tendrá que agradar, tendrá que agradar si quiere que el cliente le dé al 5, muy satisfecho y no solo al satisfecho, ¿por qué? Porque en función del cruce de datos, le da una persona, le da otra y tu 1, 2, 3, 4, 5, va a depender de la información que den miles y miles de personas durante miles de días. Imaginen, es decir, igual no es necesario tanto tiempo, pero lo que la Big Data promete es que puede controlar todos esos datos, toda esa información de distinto tipo de manera inmediata y formularla en un número. Ponerle un número, 4, este trabajador rinde 3, este trabajador rinde 4, este trabajador rinde 5 y tú puedes decir, todos los trabajadores que rinden por debajo de 3 no tienen incentivo. Claro, y tú dices, oye, ¿y cuáles son esos criterios? Ah, la satisfacción del cliente. Oiga, pero ¿y cuáles son esos criterios? La satisfacción del cliente. Y entras en un bucle. Claro, aquí empiezan problemas laborales. ¿Son abusivas? Esas claras. ¿Implican una modificación de condiciones de trabajo en someter a una evaluación de desempeño que cambia incluso que cambia incluso las condiciones de empleo? Es decir, aquí, desde el punto de vista jurídico laboral, empiezan a surgir una serie de problemas. Pero en cualquier caso, claro, todo esto tiene, en principio, un fin legítimo y es mejorar el conocimiento de la empresa, del rendimiento de sus trabajadores e incentivar que aquellas trabajadoras y trabajadores que no han rindado reciban un mayor beneficio. Bien, y en la última fase, la terminación. Ahí les pongo un dato, ¿no? ¿Quién decide entonces la Big Data implica que en virtud de un procesamiento de muchísimos datos muy heterogéneos obtenemos un conocimiento preciso para una política concreta? Selección de personal, retención de talento, evaluación de desempeño, prestaciones de seguridad social en el caso de los poderes públicos, control de pandemia, control de contagios, es decir, para cosas muy operativas, muy concretas. Bien, ¿y quién toma la decisión? Porque la Big Data es el instrumento, la tecnología que te da ese dato y que te lo da, en teoría, objetivo, objetivadamente, después de hacer ciencia, se supone. Bien, ahí les pongo un caso que se produjo hace un año, un año y pico en Amazon, despide 300 trabajadores mediante algoritmo. Ahí lo tienes, el 10% de un centro de trabajo en el que esos trabajadores no alcanzan la productividad exigida. Exigida por el algoritmo definido a tal fin, en función, hay que tengan ustedes en cuenta que son casi más de 4.000 trabajadores trabajando a diaria, como ustedes saben, que eso es movimiento minuto a minuto. ¿Quién controla el movimiento de 4.000 trabajadores minuto a minuto con millones de paquetes diarios? ¿Quién puede procesar toda esa información para ver los niveles de rendimiento? Desde luego, humanamente, no es posible, necesitarías todo un ejército de personas dedicadas a ese control. La Big Data te lo puede hacer por un precio muy barato. Esta es una clave fundamental. Hay muchas empresas que se dedican a esto justamente porque ofrecen el mismo servicio que antes con unos precios más reducidos. Bien, y aquí viene el problema. La carta que escribe el abogado es esta. Oiga, ¿por qué han despedido? Miren ustedes, estas personas han sido despedidas porque, en función de los criterios algorítmicos, no reunieron el umbral de rendimiento. Bien, claro, estos Estados Unidos, quédense con esa idea porque ahora van a ir a desfilar y termino los casos en Europa. ¿Esto es legal? Es decir, ¿esto tiene racionalidad jurídica? Bueno, pues vamos a empezar en el caso como les digo y termino. Holanda, Holanda, el gobierno holandés pone en marcha un sistema de indicador de riesgo de qué? De incumplimiento o defraudación de las prestaciones de seguridad se quiere. Es decir, quiere saber cuánto defraudan sus ciudadanos, los holandeses también defraudan, no solo somos los latinos, también otros europeos, que bueno, pues lógicamente en su comportamiento no son tan cívicos como a veces nos venden, resulta que tiene un índice de fraude significativo y quiere corregirlo. ¿Por qué? Porque quiere saber quiénes pueden tener una conducta de más prevalencia de fraude ¿para qué? Para no darle las prestaciones y en cambio quienes tienen una conducta más respetuosa ¿para qué? Para darle las prestaciones. Como ven, es un objetivo muy legítimo, muy claro, muy transparente. El dinero público debe cuidarse, no debe ir a manos de quien defrauda, sino que debe ir a manos de quien lo necesita. Perfectamente coherente, perfectamente legítimo. ¿Pero cómo sé yo eso antes de que se produzca el fraude? Claro, porque cuando me defraudan ya lo sé yo, pero yo lo que quiero es anticiparme a ese fraude. Bueno, pues para eso, obviamente, algoritmo, inteligencia artificial, Big Data, la tecnología capaz de meter en un saco millones y trillones de información, de datos, los datos de Sherlock Holmes, acuérdense, para sacar al culpable. Aquí Sherlock Holmes emerge de nuevo. ¿Quién es el culpable de esto? Para retirarle los fondos o no dárselo los fondos. Bien, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues lógicamente, claro, esto es fiable. Bueno, pues hay una sentencia del 5 de febrero del 2018 de un tribunal de distrito de La Haya que dice que no. Es muy interesante, está en internet traducido porque sé que la lengua vernácula es el flamenco, eso no hay quien lo entienda, pero está traducido, yo le he puesto, ahora verán usted, le he puesto la localización no tiene usted la sentencia porque no tiene desperdicio, es muy interesante para un jurista. Primero, las dos caras de la misma moneda, primero, el gobierno holandés tiene todo el derecho del mundo, como el español, ahora le pondré en algunos casos, el ingreso mínimo vital, todos los gobiernos del mundo, todas las instituciones sociales tienen el derecho a definir programas tecnológicos que le garantice un mayor control de bienes públicos, ninguna duda sobre eso. Ahora bien, no lo puede hacer de cualquier manera. ¿Y dónde está el problema? Dice el tribunal, el modelo de riesgo elaborado por el gobierno holandés puede, atención, puede tener, no dice que tenga efecto, esto es muy importante, jurídicamente, ahora, porque es el principio de precaución, no hay garantía de que produzca un efecto de discriminación, no hay ninguna prueba de que esa persona está defraudada, lo que hay es una posibilidad estadística, es decir, matemática, objetivada, de que esa persona tiene mucha más prevalencia que otra. Pero claro, dice el tribunal, oiga, ¿y cómo sabemos nosotros que, dado que la mayor información disponible es de determinados objetos y no de otros, no es que la información estigmatizando o discriminando a determinada parte de la ciudadanía, a lo más vulnerable? Y dice, ¿cómo no se puede comprobar y la ley holandesa permite este tipo de programas? Yo no tengo suficientes garantías, por lo tanto, en precaución de que pueda tener un efecto discriminatorio y en tanto en cuanto usted no me acredite, usted, poder público, usted, empresa que lo utiliza, que efectivamente no discrimina, no se lo legitima. Muy interesante desde mi punto de vista porque esta fue la primera, ya no es la única, fue la primera sentencia, la primera sentencia en Europa que trata la BIDATA. Interesante es que no aplicó el reglamento europeo, curiosamente, aplicó el convenio europeo de derechos humanos, es decir, una norma genérica, la protección del derecho a la intimidad, por tanto, un derecho más amplio y no el específico que ahora veremos. Pero no está sola, les decía que no es la única Italia. Italia tiene ya tres casos muy interesantes, al menos que yo conozco, cual tiene más, pero que yo conozco. En Ikea, que antes ha habido el despido de dos trabajadores porque sus pautas de actividad no se compatibilizaban bien con el modelo definido por el algoritmo en Ikea, luego el Consejo de Estado Italiano acaba de dictar y acaba porque ha sido en marzo, bueno, en marzo, es decir, este mismo año una resolución en la cual anula, anula una, bueno, pues el proceso de contratación y asignación de decenas de maestros de escuela, profesores, que se necesitan profesores, se contrata, piense, por ejemplo, esto mismo que está ocurriendo en España. En España, con la pandemia, ahora que empieza de nuevo el colegio, se van a necesitar, puesto que hay que mantener, se reducen las ratios, distancia de seguridad, se van a contratar a más de 12.000 profesores nuevos y hay que contratar a esos 12.000 profesores nuevos en apenas una semana. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo contratan a 12.000 personas si lo asignan a aquellos lugares donde se necesita más? Pues es obvio que para tener toda esa información y para hacerlo rápido necesitas tener Big Data, necesitas tener esa información y hecho conocimiento. Bueno, eso hace y cano. Italia necesita hacer una convocatoria muy urgente, muy inmediata de profesores y asignarlo en determinados colegios donde más lo necesitan. Para eso, ¿qué hace? Define un programa, un programa de Big Data donde selecciona a miles y miles de personas, es decir, donde hay todos los datos, selecciona a determinados trabajadores. Esos trabajadores, profesores, son asignados según el algoritmo, según el proceso de Big Data. pero, ¿dónde está la elección personal? Es decir, ¿quién decide a dónde van los maestros? ¿Sólo los criterios automatizados o hay también otros elementos personales? Pues muy interesante porque el Consejo de Estado en ese enlace que les doy también está la decisión. Es muy interesante porque dice, primero, lo mismo que el tribunal holandés. El Estado italiano tiene todo el derecho del mundo a planificar y programar una tecnología que le permita la eficiencia y la gestión de recursos públicos. Ninguna duda sobre eso. Su legitimidad es plena y promueve que así sea. Las nuevas tecnologías tienen que ser utilizadas. Pero dice, lo que no puede hacer, de nuevo, igual que la haya. Pero aquí lo interesante es que se aplique la normativa europea que vamos a ver en un minuto. Y es que dice, oiga, vale, es legítimo, pero, ¿qué transparencia tiene este sistema? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué datos le han metido los términos? ¿Qué criterios tienen de gestión? Principio de transparencia. Segundo, ¿quién ha tomado la decisión? Hombre, el algoritmo. Y entonces dice el tribunal, perdone, pero las decisiones que afectan a humanos no pueden ser adoptadas por algoritmos, no pueden ser automatizadas, no puede. El criterio puede venir del algoritmo, puede venir del sistema de automatización de datos, Big Data, pero la decisión tiene que ser explicada por una persona. Los humanos necesitamos explicaciones humanas para que el humano pueda defenderse. Claro, como ven aquí, hay dos garantías importantes. transparencia primero, información de qué se le mete a la Big Data tecnología, qué es lo que le metemos porque no va a ser neutral. Y dos, cuando decida, es decir, cuando ya habría procesado todo eso con criterios más o menos transparentes, tenemos que explicarse. Bueno, recientemente la Chigin, el sindicato más importante italiano, acaba de hacer una demanda en el mismo sentido. En este caso de Fedora y de Líbero, no voy a hablar de las plataformas, ya tuve la oportunidad, pero miren que aquí no está en juego si son trabajadores o no, aquí lo que está en juego es si la asignación de tareas que realiza el algoritmo de esas plataformas discrimina o no discrimina a determinados trabajadores, está pendiente de la demanda. En Bélgica igual, pero para no cansarle, una agencia pública de colocación también ha sido demandada porque los análisis de Big Data que hacen y las decisiones algorítmicas resulta que siempre beneficia en las políticas de empleo, en las ayudas públicas, beneficia a determinados colectivos en detrimento de otros. Fundamentalmente las mujeres son más perjudicadas. ¿Por qué? Porque es lógico, los algoritmos no son neutrales, los algoritmos analizan la realidad no la cambian y si en la realidad hay segmentación, hay segregación, hay sexismo, hay discriminaciones, el algoritmo tiende a reproducirlo. Bueno, este es otro caso español muy interesante del bono social. Es lo mismo, en España para todas aquellas personas que tienen pobreza energética tienen derecho a lo que se llama un bono social, el Estado le financia el 40%, es decir, es una financiación muy importante. pero ¿cómo se asigna de nuevo? Entre los millones de personas en España somos 40 millones, entre las unidades familiares que tienen derecho a eso, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Quién tiene esa información? Bueno, pues de nuevo, se ha diseñado un programa. Problema de ese programa que no lo conoce tampoco nadie. Las asociaciones, en fin, entidades que se dedican a la defensa de consumidores han impugnado judicialmente, no hay todavía sentencia, no hay todavía sentencia, pero está. Bien, y aquí con esto termino. Y todo esto que les he dicho, como ven, muchísimas cuestiones, muchísimos ámbitos, problemas muy específicos, es decir, por tanto, muy tangibles, ¿qué puede hacer el derecho del trabajo? Bien, pues ya le he evidenciado cómo los tribunales han ido emergiendo. Nosotros tenemos un reglamento comunitario, un reglamento general de protección de datos, que regula esta materia en el artículo 22. ¿Y qué dice en el artículo 22? Y en ese conjunto dice justamente las tres cosas, salvo el principio de precaución que no está, principio de precaución no está en el ámbito, pero bueno, puede subir y hacer, porque es un derecho fundamental, que sí está en el convenio europeo de derechos humanos. Primero, el principio de transparencia, información, artículo 11 y 12. Y dos, la clave. El artículo 22 del reglamento europeo dice, primero, no se pueden automatizar los datos al nivel de decidir todas las decisiones humanas. Dicho de otra manera, la utilización del Big Data para la toma de decisiones que afectan a las personas estará prohibido con carácter general. Pero tiene excepciones, ¿cuáles? Que sea necesario para el ejecutar de un contrato. Las relaciones laborales, es decir, cuando las relaciones laborales, las relaciones contractuales civiles, exijan ese análisis para una mayor eficacia, para una mayor eficiencia, se permitirá. Ahora bien, y aquí viene el segundo elemento, jamás, jamás se podrá adoptar una decisión únicamente basada en la Big Data, únicamente en la automatización. Piensen ustedes lo que ocurrió con Amazon. En Europa, la decisión de Amazon no podría darse, no podría ser legítima porque sería anulada por los tribunales. En Italia, como han visto ustedes, el Consejo de Estado ha anulado esa decisión de contratación y distribución de profesores porque no respeta los principios del artículo 22. Bueno, y ya para terminar, bueno, un poco alguna reflexión general. ¿Qué es esto de la Big Data, no el analytical people, no? Es decir, el nuevo modelo de gestión basado en análisis de datos más importantes. Bueno, bien, bueno, ahí le he dicho para unos es poco fiable, para otros es el futuro. Y yo, para no ocuparles mucho tiempo y ahora si tienen más interés me preocupen, bueno, ahí le he hecho una división. Creo que como todas las cosas, es decir, la tecnología nunca es neutral, tiene una, tiene una pretensión, la pretensión fundamental de la tecnología es servir para el que la introduce y quien la introduce es la empresa o es el Estado para qué, para mayor eficacia de sus funciones. Para uno, el control del gasto público, para otro, la ventaja competitiva. ¿Puede ser positivo eso para los trabajadores y generar una dinámica favorable de cambio, de evolución positiva para las relaciones laborales? Sí, por supuesto, se lo he dicho, mejora de la salud laboral, mejora del rendimiento, claro que sí. Ahora bien, ¿de qué depende todo eso? De una buena regulación. No se puede dejar a la autorregulación, no se puede dejar a la facultad de las empresas, no se puede dejar a la libertad de empresa, como dicen muchos, en fin, defensores o estudiosos de esta materia y dicen, oiga, esto mejor no regularlo. Hay que regular, sí, la protección de datos, garanticemos los datos, hagamos anónimo todo esto, pero despreocupemos no de lo demás. No, le he puesto casos concretos, necesitamos una regulación adecuada, ¿para qué? Para que los beneficios prometidos de verdad sean beneficios y los riesgos que tiene también asociados no lleguen a materializarse. Bueno, un poco esta es la idea fundamental, la Big Data genera políticas nuevas, políticas laborales que tienen que equilibrar el derecho de la empresa a gestionar con rentabilidad y como siempre la protección de derechos fundamentales, no solo la intimidad, no solo la protección de datos, sino también la no discriminación que como ya han visto está muy en juego en esta materia. Bueno, pues yo ya termino y bueno, pues muchas gracias por la atención que me han prestado y en fin, para cualquier otra cosa independientemente de que tengan ustedes las diapositivas y toda la información, yo quedo en esa dirección, mail, como no, la distancia con la tecnología en menos distancia, así que bueno, pues a partir de ahora muchas gracias y quedo a su imposición. Muchas gracias, profesor. La verdad que hemos quedado totalmente complementado con estas informaciones que usted nos ha brindado. Queda abierto el pedido de preguntas por si alguno de los participantes quiera hacerla, la formulamos a través del chat y de esa manera se la transmitimos al profesor. Bueno, parece ser que no no ha dejado dudas respecto a lo suyo. O un mar de dudas, ¿no? Todo es una duda. De mi parte a mí me ha dejado muy preocupado, pero aparte de las dudas que puedo llegar a tener, ¿no? porque evidentemente los límites del Dictacta no los conocemos ni sabemos a dónde pueden llegar, ¿no? No sé si usted te opina al respecto. Sí, bueno, es obvio que no nos conocemos los límites. Aquí la clave está justamente en utilizar los principios del ordenamiento jurídico. Tiene que tener un bagaje para justamente poner coto, ¿no? Es decir, hay que ponerle puertas al campo, ¿no? El derecho es justamente para eso, que en este día que no se pueden poner puertas al campo, justamente el derecho está para ponerle puertas al campo. Lo que yo sí creo es que no debemos tener una actitud negativa, ¿no? Es decir, la Big Data como sospecha. Es verdad que se define mucho de los sistemas, lo hemos visto por los casos judiciales que he puesto encima de la mesa en toda Europa, que los programas se definen con sospecha, ¿no? Es decir, la gente que es sospechosa de defraudar, la gente que es sospechosa de no ser productiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es, primero, transparencia, derecho de información, debemos saber individual y colectivamente qué se le mete a la tecnología, es decir, oiga, en la turma, en el procesador de datos, ¿qué criterios va usted a utilizar? Eso es una obligación y hay que garantizarlo a día de hoy, en el reglamento europeo está garantizado, en el derecho americano, norteamericano, perdón, no está garantizado. Y segunda cuestión, el principio de precaución, lo he puesto ahí antes. Nosotros estamos habituados a trabajar con el principio de prevención, es decir, cuando tenemos certezas absolutas, aplicamos medidas, pero en este tipo de situaciones es muy difícil tener certezas absolutas. Por tanto, lo que tenemos que actuar es antes, cuando haya una sospecha razonable de que los criterios pueden ser dañinos para los derechos fundamentales, los derechos fundamentales tienen prevalencia, como ha hecho, por ejemplo, el Tribunal de la Haya o como ha hecho, por ejemplo, el Consejo de Estado italiano. Oiga, yo no puedo asegurar que esto sea discriminatorio, pero usted, que es el que tiene la carga de la prueba, como ves, es un tema muy jurídico, que por lo que he visto, por fin, tienes ahí una trayectoria judicial, es un tema muy jurídico, muy de abogado, muy judicial, como siempre, es la carga de la prueba. ¿A quién le cargamos? La carga de la prueba de las decisiones no pueden corresponder al trabajador defenderse de las situaciones, sino que deben corresponder a la empresa. Principio de transparencia, principio de precaución y tercero, humano al mando, que dice el Consejo Económico y Social Europeo. Siempre, siempre la decisión tiene que tomarla una persona humana. Los criterios serán de mis datas, serán algorítmicos, pero la decisión, quien a ti te mande a la calle, quien a ti te deja de pagar el incentivo, tiene que ser siempre una persona. una persona para darte razones comprensibles, de tal manera que, si no es así, tú puedas ir a un tribunal y ese tribunal poder ampararte. Es decir, a mí me parece que hay que tener una mentalidad abierta, esto va a estar aquí, aunque nos opongamos los laboralistas, esto va a crecer, pero la ventaja está en que lo canalicemos. Como todo, como el derecho al trabajo, nunca el derecho al trabajo pudo enfrentarse al desarrollo industrial, nunca ocurrió, el ludismo tuvo muy poco éxito. Ahora bien, ¿qué es lo que sí puede y debe? Pues para que de verdad ese progreso que nos prometen sea progreso y no solo más rentabilidad para las empresas, canalicémoslo adecuadamente con leyes y con decisiones jurisdiccionales a la altura del tiempo, ¿no? La jurisdicción tiene que estar también a la altura del tiempo, no puede estar anclado en el principio prooperario, ¿no? sino que tiene que tener otro tipo de herramientas. Vamos, al menos así lo veo yo. Sí, acá el profesor nos formula una pregunta que por ahí es para hacer una nueva conferencia, ¿no? ¿Cuáles son a su criterio los dilemas éticos adicionales al uso de la data? Bueno, creo que... Bueno, los dilemas éticos... Bueno, los dilemas éticos son muchos, ¿no? Pero como somos juristas yo creo que lo importante es transformarnos a los dilemas éticos en dilemas jurídicos, ¿no? Que es lo que podemos canalizar. Claro, los dilemas éticos, de hecho, una de las cuestiones que se echan más de menos es que en todas las comisiones de Big Data, de algoritmos, no suele haber especialistas en ética, suelen ser todos ingenieros, ingenieras, es decir, personas de la ingeniería, telecomunicaciones, y es muy importante. Claro que la Big Data genera notables problemas, ¿no? Como es la reducción de las personas a cosas, a datos, lo decía al principio, de hecho, mira si para mí es importante que fue la primera diapositiva que puse, si lo recuerdas, ¿no? Muchos monigotitos, es decir, impersonalizados, y una inmensa nave de cable, que es donde está toda nuestra vida, todo lo que estamos haciendo nosotros, y lo que vamos a hacer mañana, porque mañana tú vas a comprar, y tú dices, oye, pero yo no sé si mañana voy a comprar, pues Google ya sabe Facebook que vas a comprar, y por eso te manda una serie de noticias también, y por si se te olvida que tienes que comprar, él te lo recuerda. Bien, ahora, a mí, como jurista, a mí lo que me parece importante es que, como no nos podemos oponer al futuro, y eso es duro, es decir, saber lo que le puede pasar a una persona justamente para evitar una lesión, por ejemplo, pues algo tan conocido como en el fútbol, o un accidente de trabajo, me parece que lo que hay que hacer es lo que hemos hecho siempre los laboralistas, ¿no? ¿Cuál es la esencia, por lo menos desde mi punto de vista del derecho del trabajo? Conseguir un equilibrio, lo decía al final de la última diapositiva, equilibrar el alma económica del derecho del trabajo y el alma social, el derecho del trabajo nace como una herramienta para resolver la crisis económica, y tiene una finalidad de la función, lo que decía Treu, ¿no? La función productiva, si no se produce no hay vida, pero tiene que tener también la función distributiva, es decir, yo tengo que garantizar, primero, que sé qué información tienen de mí, trabajador, segundo, que sé que esos criterios que se introducen para la gestión son razonables, todo eso es transparencia, tres, que la carga de probar, que la carga de probar que eso puede ser nocivo no es mía, sino de quien lo utiliza, y cuatro, que yo voy a tener siempre la posibilidad de que nadie me diga, oye, tú vas a trabajar en esta empresa, en Amazon, tú vas a estar en este centro siempre que esté por estos niveles, sino que sea un señor, una señora, la que al final tome una decisión, yo creo que ese es el papel del jurista, el papel del jurista no es que seamos todos buenos y honrados, como decía la Constitución española, el papel del jurista es garantizar que haya un equilibrio, que hay un orden de convivencia donde todas las posibilidades tienen su camino, y eso sí, hay prevalencia de derechos fundamentales, una sociedad tiene que ser civilizada, y no es civilizada una sociedad que quiere el rendimiento por el rendimiento, el rendimiento tiene que tener una responsabilidad social, y esa responsabilidad social se llama respeto, miren el debate que hay ahora mismo en Europa, se protege, no se hace la aplicación, ¿cómo? Desde mi punto de vista es absurdo, ¿cómo vamos a estar ahora con 540.000 personas, 540.000 personas contagiadas, 40.000 personas fallan, vamos a estar ahora diciendo, oiga, pero el radar y se tiene información, no tiene información personal, funciona por Bluetooth y por datos anonimizados, es decir, aquí, ahora, el panproteccionismo de datos, cuidado, cuidado, porque estamos, miren lo que, los billones que está costando el mundo no haber controlado la pandemia, alguien me dice, esto es lo que han hecho en Singapur, en Corea, Corea del Sur es un país, no es China, es un país democrático y es un país con un desarrollo económico muy potente, con un desarrollo educativo tremendo, sus universidades están entre las 100 primeras universidades del mundo, tienen apenas un 3% de desempleo y hace, hace 30 años tendrían una situación de crisis económica galopante, tuvo que prestar el Fondo Monetario Internacional 70.000 millones, 70.000 millones de dólares y esa empresa, lo digo porque eso ha pasado en España y bueno, como estamos en Argentina ustedes también conocen este tipo de situaciones, ese país con una deuda galopante, con unos problemas extraordinarios decidió que invirtiendo en tecnología se iba a convertir en un gran país y lo ha hecho, a cambio, tiene problemas de salud muy relevantes, ¿qué es lo que yo propongo? El equilibrio, oigan, yo no quiero ser coreano, yo quiero ser latín, yo quiero ser español, yo quiero ser europeo, pero yo quiero también tener las capacidades de que España no pierda billones como le está ocurriendo o Europa o Argentina o México porque no tenemos las tecnologías para controlar esta situación. Perdonen la dimencia, pero es que yo como me creo esto, estoy seguro que hay otra opinión distinta y probablemente mejor fundada, pero bueno, yo suelo creerme en lo que digo. Sí, la pregunta la había formulado la doctora Margarita Centella que es la presidenta de la Academia Panameña de Derechos del Trabajo a la cual le agradecemos su presencia. Hay más preguntas, creer. Sí, hay más preguntas. Acá nos pregunta Damian Teller, ¿podrá mencionar precedentes de medidas cautelares contra programas creados por algoritmos que en la gestión de las Big Data puedan generar algún tipo de discriminación aunque sea potencial? ¿Y cómo lo he interpretado en los sectores penales? Bueno, pregunta interesante. Precedentes judiciales que yo conozca no hay a ninguno. Yo he seleccionado los precedentes judiciales cuando ya se han adoptado. Este es un tema muy interesante también. Si se tiene la información, es decir, por ejemplo, en el ingreso mínimo vital que he dicho en España en la prestación de seguridad social, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que se ha utilizado esos sistemas, no habría ningún problema. Por ejemplo, ahora ya he dicho que de las 800.000 personas potencialmente beneficiarias, solo 100.000 que van de oficio tienen ya su prestación, el resto no. Puede ser discriminatorio, ¿por qué son 100.000 y no son 150.000 los seleccionados? Pues yo creo que aquí podría ser un buen tema o una buena posibilidad para una abogada o un abogado español y decir, oiga, esas medidas, por ejemplo, he puesto el caso, de hecho, pero miren que no es cautelar, le he puesto antes el bono social. Si recuerdan ustedes, le he dicho que en España, bueno, pues lógicamente, en fin, uno de los problemas de la crisis del 2012 fue bastante pobreza en general y pobreza energética. Muchos hogares españoles no podían pagar los consumos eléctricos. Lo que hizo el gobierno es diseñar una prestación, no es una prestación de seguridad social, es una prestación del sistema de protección social distinto a la seguridad social, pero viene a ser lo mismo, es un derecho social que reconoce a quien están por debajo de ciertos umbrales, que tienen más de X hijos, es decir, un montón de datos de un montón de personas. ¿Cómo ha seleccionado el ámbito? Con un programa, un programa que se llama Bosco, el programa Bosco, ese programa es un logaritmo, bien, un algoritmo, perdón. ¿Qué hace ese programa? Ha decidido libremente qué es lo que han hecho las asociaciones de consumidores, no cautelarmente, porque ya se está aplicando denunciarlo, demandarlo. ¿Y qué es lo que ahora pide? Que se dé información. ¿Qué problema tiene el bono social, es el programa Bosco? Tiene dos problemas. Primer problema es que nadie lo conoce, qué criterios han introducido. Problema de transparencia. Ahora el gobierno en materia del radar COVID sí que está dando los parámetros como se ha hecho, pero en relación al programa Bosco no. Primera cuestión, por tanto, que habría que solicitar cautelarmente y eso se puede hacer. Oiga, que nos den las medidas. Dos, dicen estas asociaciones que no solo es que no se conocen, es que está teniendo efectos discriminatorios porque está perjudicando a determinados colectivos que tendrían que tener ese derecho y no está. ¿Se puede paralizar eso? Sí, se podría paralizar perfectamente, pero hasta donde yo sé, en esa acción civil, ese programa no está paralizado. Es decir, no se ha pedido en la demanda judicial una demanda de medida cautelar que lo paralice. Claro, tengan en cuenta que es muy problemático la medida cautelar. Bueno, como son ustedes buenos juristas, claro, hay que afinar. Recuerden que estamos hablando de bono social. Si paralizamos, si paralizamos el bono, habrá miles de personas que se queden sin el bono social. Por lo tanto, muerto el perro se acabó la rabia que diríamos en España, ¿no? Si yo aplico la medida cautelar, el bono se frena, pero habrá miles y miles de personas que se queden sin el bono. Con lo cual, claro, los tribunales tendrían que tener mucho cuidado en este tipo de medidas porque estamos hablando de cuestiones que están perjudicando a derechos de personas muy necesitadas, ¿no? Con lo cual, por eso, hasta ahora que yo conozca, no ha habido medidas cautelares y solo son ya decisiones de fondo sobre la demanda. Sí. Hay otra pregunta que formula Issa Hernández requiriéndole su opinión respecto a los países que concentran el monopolio en la información manipulada con esto de Big Data. Si es que los hay y qué problemática implicaría la relación entre Big Data y las ciudades inteligentes de futuro, a su opinión. Claro, claro, bueno, buena pregunta también. Claro, ese es uno de los problemas que tenemos, efectivamente, por eso es tan importante la modernidad e innovar. Claro, son cinco empresas tecnológicas en este mundo las que contratan todo esto. ¿Quiénes están detrás del radar COVID? Claro, esto es una cosa de Facebook, de Apple y de Amazon, es decir, de las grandes tecnológicas. Por eso es una economía muy concentrada. Ese sí que es un tema muy interesante. Y es que dependemos de los algoritmos, de los diseños de muy poquitas empresas, que son las famosas cinco grandes empresas. Algunas otras, de hecho, por ejemplo, en España hay algunas otras que ya diseñan su propio programa de Big Data con sus algoritmos, quiere decir, pero estoy hablando de empresas de 4.000, 5.000 trabajadores, es decir, son grandes empresas. Efectivamente, estamos ante una economía del conocimiento muy concentrada. Y eso sí que tiene importantes problemas, porque primero, lógicamente, van a responder a sus intereses. Facebook trabaja para Facebook, no trabaja para la humanidad. Es verdad y trabaja con los datos que nosotros le damos. Por eso, en Europa hay tanta presión contra Facebook. Ha tenido ya varios pleitos y ha estado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, sí, yo en eso sí que comparto esa problemática. Hay una economía monopolizada, este capitalismo digital es un capitalismo monopolista que no solo hay dos, tres, la carrera aquí fundamental está entre China, Corea y Estados Unidos, son los tres grandes países que se disputan y sus empresas son las que manejan todo. Luego, los demás son formas. Claro, ¿cómo se resuelve eso? Pues innovando que Argentina, que México, que España, que Alemania, que el Reino Unido, pues ponga empresas encima de la mesa, ponga sus lógicas y ponga otro tipo de intereses. Hay dos preguntas que están un poquito vinculadas. Una, la fórmula la de Antieras y el otro Carolina Pieri. Una es, si existen entes estatales que regulen el funcionamiento de programas o empresas que venden los programas de vida alta. Y vinculado con esto, ¿qué papel ha jugado la OITN? ¿Hay algún tipo de recomendación o algún tipo de trabajo en ella para regular las cuestiones? Bueno, pues también muy interesante, claro, y no fácil de resolver. Vamos a ver, este es un problema, sí que es significativo, este es un mundo global. La Big Data tiene información del mundo, no tiene información de una empresa, antes lo he dicho. La clave de la Big Data es manejar no solo muchísimos datos, masivos, trillones de datos, no es algo muy exagerado para que se entienda, sino muy heterogéneo. y que procede no solo de las personas, sino de las empresas, de la sociedad y mis propios movimientos. ¿Qué ocurre? Que esa información está en el mundo, ¿quién controla esa información? Que yo sepa, que yo sepa, en Europa, que creo que en esta materia hay más avance, no hay legislaciones estatales. De hecho, España no lo tiene. Nosotros hemos tenido que depender de una norma comunitaria, de una norma comunitaria. En cambio, claro, como todos sabemos, la OIT en materia de protección, la OIT es muy importante en materia de derechos humanos, pero no tiene desarrollada, salvo error o omisión por mi parte, que lógicamente se puede producir, pero en fin, creo que conozco algo como funciona y el marco normativo de la OIT, no hay ninguna normativa en esta materia. ¿Qué ocurre? Antes he puesto un caso para que se vea que efectivamente este es un tema muy interesante porque la OIT parece más dedicada a temas estrictamente laborales y esta cuestión de la protección de datos, la habilidad, la inteligencia artificial, por supuesto, tiene recomendaciones, por supuesto, tiene planteamientos, pero no tiene convenio y tampoco tiene una recomendación específica ni ha hecho un informe, al menos que yo conozca reciente sobre estos casos. Recuerden también que, claro, la OIT, en la OIT está Europa, pero está Estados Unidos, está China, están en fin, hay otros muchos estados que tienen menos interés en el desarrollo, pero por la pregunta que hacía, que va muy bien orientada, los estados no son suficientes, la OIT como norma social universal a día de hoy tampoco, y entonces, en fin, ya sé que en Sudamérica no es lo mismo, pero ha tenido que ser un ámbito regional, como es la Unión Europea, la que ha puesto esa normativa que le he dicho. Ahora bien, yo le he puesto un caso, el caso holandés. Holanda no utilizó la normativa comunitaria, que podía y debía, porque era una norma ya en vigor y que le es aplicable a Holanda, pero no la aplicó. Y aplicó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que seguramente ustedes saben que es del año 58. Miren que lo que en el 2018, para una cuestión tan moderna como la Big Data, el Tribunal de la Haya utiliza una norma de 1958, el derecho a la protección de la intimidad. Y todos sabemos que dentro del trabajo decente una componente fundamental son los derechos humanos, los derechos fundamentales. Por tanto, en el estándar del trabajo decente y en la protección de los derechos fundamentales y la no discriminación, es decir, por la línea de la no discriminación, sí que, todos sabemos, el convenio 111, es decir, hay convenios vinculados a la no discriminación que sí que se pueden utilizar y en el ámbito de los derechos humanos. Y he puesto el ejemplo de la Haya, pero lamentablemente una normativa específica de la OIT, no la única que yo conozco en el mundo y es insuficiente, pero es la del artículo 22 del Reglamento Comunitario de Protección de Dados. Bueno, creo que no no hay más preguntas, en todo caso, voy a estar en cierre a vos, Lorenzo, de parte mía, eternamente agradecido, profesor, ha sido brillante. Una sola cosita, veo una pregunta más, Jorge. A la parte que acaba de llegar para que no quede en el tintero, ¿qué opina de la problemática de Estado en desarrollar la tecnología en satélites y cuenten con satélites en el espacio y con las empresas que se encargan del Big Data? Bueno, excederos jurídicos. Yo sé cosas, pero no sé de todo, ¿eh? Esto ya, esto me desborda, de hecho, tengo un compañero sobre derecho del espacio, yo veo que ahí hay ya muchos temas. La verdad, ese es un tema que yo no domino, es un tema que se me escapa, sé, porque de hecho he participado con este colega, además es un colega suyo, ya ha jubilado, Juan Manuel de Faramiñán de Córdoba, pero no de la Córdoba española, sino de la Córdoba argentina, Catedrático de Derecho Internacional Público, y alguna vez hemos comentado eso, ¿no? Ese es un ámbito que la verdad, a mí me gusta estar seguro y cierto en las cosas que digo y eso desborda, ¿no? creo que entra en la misma dinámica, ¿no? De una regulación global, una regulación universal que impide que pueda haber y que las empresas son globales, los estados no lamentablemente. Y esta es una de las ventajas que utilizan las empresas. Ese marco lo decía al final, ¿no? De autorregulación frente a una regulación específica. Ese es un ámbito que las empresas aprovechan porque ellas ya son en su propia regulación globales y se anticipan a esa situación. Pero la verdad son cosas muy genéricas y tengo que reconocer que yo esa cuestión concreta a mí me me desborda, ¿no? Y por tanto pido disculpas por no, eso ya excede, ¿no? La idea de la bichata en el ámbito de las relaciones laborales y las relaciones civiles. Hay una que quedó de la doctora Cecilia Brunelli. Ahí la estaba por acumular. Porque no está pasando como suele pasar en los recitales de los grandes músicos. Cuando ven que se está por ahí tienen más canciones, ¿no? La doctora Cecilia Brunelli nos pregunta cómo funciona el consentimiento del trabajador respecto de la recolección de estos datos. Por ejemplo, los jugadores de fútbol realmente podrían negarse Bueno, es muy sugerente también. Este tema sí que lo conozco mejor. Vamos a ver. No podrían negarse porque es ejecución de contrato salvo como he dicho y he visto varios ejemplos. Yo antes he dicho el control del sueño. Muchos jugadores se les controla el sueño porque es muy importante porque bueno, ustedes todos saben aunque en España no durmamos mucho pero todos sabemos que dormir bien y dormir las horas necesarias es muy importante. es muy importante luego para el rendimiento. Hay jugadores como el resto de personas que tienen malos sueños es decir, que duermen mal. Bien, claro, ¿qué ocurre? Que esos controles sí que necesitan expresamente el consentimiento. ¿Por qué? Porque desborda la esfera laboral. Es decir, oiga, usted no me puede controlar a mí. Aunque tenga una incidencia laboral usted no me puede controlar a mí algo tan íntimo, tan personal. Por tanto, sería absolutamente desproporcionado. Ahora bien, cuando yo estoy jugando, cuando yo estoy o voy a entrenar o desde que salgo de mi casa yo tengo ya mi chaqueta, mi short, mi pantalón, ya está completamente monitorizado. Ahí no me podría negar porque es ejecución de contratos. Si recuerdan, en el artículo 22 puse de relieve una excepción que era la ejecución de contratos. En el reglamento europeo permite justamente esos controles, igual que a efectos de prevención de riesgos laborales. Por tanto, es muy importante qué es necesario para la ejecución del contrato y qué es conveniente para la ejecución más eficiente del contrato. Lo que es necesario que es cómo le golpeo a la pelota o cómo muevo una herramienta. Hablamos de jugadores porque son, claro, ahí hay mucho dinero y entonces eso introduce la tecnología a punta. Obviamente, en otra empresa, pero hay empresas de seguridad, empresas de trabajo duros donde ya se introducen también estos elementos. De hecho, tengo, si le interesa, luego que me escriba y le mando ejemplos porque hay bastante experiencia e informe sobre empresas, no de clubes deportivos que introducen esta misma lógica. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la ejecución del contrato propiamente no se necesita consentimiento. Solo información, lógicamente, tiene que haber información de para qué se va a hacer todo eso, pero si yo me niego, pues se te rescinde el contrato. Ahora bien, como estas tecnologías van mucho más allá porque te quieren controlar hasta algo tan íntimo, tan personal como el sueño, como facetas personales, eso afecta también a tu mujer, a tu pareja, es decir, eso ya sí que necesita consentimiento porque estamos en una esfera extralaboral que conviene a la empresa pero no es necesario para la empresa. Una pregunta más. Conforme lo he puesto por ustedes, ¿sería posible aplicar entonces los principios del trabajo decente a estas nuevas modalidades tecnológicas? Sí, sí, sin ninguna duda lo he dicho antes. Aunque la OIT no tiene una normativa específica, eso es una laguna, por supuesto, y en la línea de lo que hizo el Tribunal de la Haya porque como he dicho la Corte Italiana, el Tribunal Administrativo Italiano, sí que ya aplica el reglamento. Por supuesto, lo he comentado hace un rato, toda la normativa de protección frente a la no discriminación. Esa es una normativa que está súper desarrollada como sabemos en el ámbito de la OIT o la protección de los cuatro niveles fundamentales. Todos sabemos que la parte de protección de los derechos fundamentales es una clave básica del trabajo. Por supuesto, tendríamos que acudir claro, con menor precisión. Ahí no vamos a encontrar la prohibición del 22, ahí no vamos a encontrar el que siempre un humano al mando, pero sí vamos a encontrar principios que nos permiten hacer una interpretación extensiva. Por ejemplo, el principio de precaución, ese es un principio general de civilización jurídica que se puede extraer perfectamente de esos valores. Por tanto, quiero decir que habría instrumentos jurídicos, solo que claro, hay que afinar más y hay que convencer al Tribunal de que esos principios efectivamente están hechos o permiten esa cobertura. Si tienes una norma, lógicamente es más fácil aplicar expansivamente una norma específica que adaptada a principios generales. Pero ya he puesto el ejemplo del Tribunal de la Haya, sin ningún problema. Sin ningún problema, de hecho, no aplicó el reglamento. Nos preguntan acá alguna referencia respecto a la importancia de la negociación colectiva y la gestión del Big Data en las empresas. Concretamente, ¿se está negociando y en su caso qué se negocia? Bueno, esa pregunta lamentablemente se responde fácil porque se está negociando poco, pero es un tema fundamental. De hecho, yo lo he puesto en las relaciones colectivas. Por ejemplo, hay algunos convenios colectivos que ya están regulando los códigos QR. Ya se sabe que los códigos QR funcionan con una información enorme. Los convenios serían muy interesantes. ¿Por qué? Pues justamente esta información. Cuando una empresa introduzca un sistema Big Data tendría que dar esa información a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. ¿Por qué? Primero, por saber controlar qué sistema tienen y segundo, para obtener la información antes lo he dicho. En los procesos de negociación colectiva, de hecho, lo he seleccionado expresamente. Los procesos de negociación colectiva mejorarían notablemente si los empresarios y los representantes legales tienen esa información. Por tanto, de mi punto de vista, los representantes tienen derecho dentro de la información de las condiciones de trabajo. Esto es una materia organizativa que tiene que entrar. De hecho, en el Estado de los trabajadores españoles están. Otra cosa es que se hace poco, pero en el Estatuto está. Y dos, pueden hacer un uso muy interesante, entre otras cosas porque individualmente es muy difícil. ¿Cómo se defienden los 300 o los 3.000 trabajadores de Baltimore de Amazon para evitar unos niveles de productivo de rendimiento de ese tipo? Uno a uno, todos sabemos, somos laboralistas, conocemos esto, sabemos que hay una desigualdad de poder tremenda. Sin embargo, la autotutemia de la colectiva, la goberno, que en fin, se llama por algunas autoras y me gusta la gobernanza colectiva. No, la gobernanza colectiva de los algoritmos, la gobernanza colectiva de la Big Data es una de las líneas y aquí sí hay materia de la OIT, aquí sí tenemos convenio, aquí sí tenemos normativa internacional que obligaría a esa gobernanza colectiva. Lo que pasa es que, bueno, pues lamentablemente tampoco los sindicatos sindicalistas saben mucho de estas cosas y se enteran cuando alguien ha demandado, ¿no? Y entonces, claro, a posteriori. En fin, bueno, poquito a poquito. Creo que no ha quedado más preguntas, no sé, Lorenzo, si vos... En cualquier caso, si alguien me quiere preguntar, digo, luego me puede mandar perfectamente a mi dirección de correo electrónico, yo no tendré ningún inconveniente en responder lo que... o el material que necesiten, en fin, tengo mucha información, lógicamente, llevo tiempo trabajando estos temas, tengo mucha información que obviamente no puedo poner aquí, pero que yo pongo a su disposición. Se lo agradecemos. Y precisamente respecto a eso, dos o tres personas han preguntado respecto a la firmina, Lorenzo... Perfectamente disponible. Yo cedo la propiedad vuestra, o sea, que la utilizáis como creáis más conveniente. Siempre para buen uso, claro, se entiende, de buena fe, ¿no? Pero yo cedo ya la autoría, la propiedad intelectual queda al servicio de la asociación, pues es una presentación específica para la asociación, no está, esto no está desarrollado en ningún lado, así que, vuestra es. Lo agradecemos, lo agradecemos. De mi parte, muchas gracias y un abrazo en la distancia. Ya. Bueno, le agradecemos mucho al profesor, que como siempre ha sido brillante, quería también agradecer la presencia virtual del profesor Jorge Rosenbaum, que es el presidente de la asociación uruguaya de Derecho de Trabajo y también del profesor Gautier, que es también un excelente colega de la asociación uruguaya. Así que ambos muy agradecidos, ambos felicitan por la caridad de la exposición y están agradecidos. Así que, finalmente, nos queda solamente para esperar a la próxima oportunidad, profesor Cristóbal, muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo prontamente. Muy agradecidos. Nada, muchas gracias y nada, los compañeros, nada, un placer, muy amables, nada, un placer, hasta más, pronto. Gracias. Hasta pronto, eh. Gracias. Gracias.